¿Dónde está la solución? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, gracias por acercarse, por venir hasta acá, un horario, un día después de feriado, tres de la tarde, sé que siempre es difícil movilizarse y participar y acercarse, pero no hay que dejar de destacarlo. Lo importante del día de hoy, ¿no? Esto lleva doce años más de trabajo, un trabajo viene de la organización de músicos y músicas de manera colectiva, primero con la Federación de Músicos Independientes, después con la Unión de Músicos Independientes, un trabajo que se construyó en la conquista de la Ley de Medios, que básicamente dice que las radios deben pasar el 30% de música nacional y la mitad de eso de música independiente. Era muy fácil para las radios saber cuándo es música nacional. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice que un autor, autora, compositor, compositora o intérprete que hace música, graba en su casa o graba en un estilo de grabación, es música nacional. O sea, sabiendo solo la nacionalidad de la persona, es música nacional. Yo haciendo un cover de los Beatles, soy música nacional. Ahora, era muy difícil poder comprobar para los medios de comunicación cuándo era música independiente, ¿no? Porque música independiente es cuando el autor, el compositor o el intérprete es dueño de la comercialización de sus fonogramas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién pagó el estudio de grabación? ¿Quién grabó en su casa? ¿Quién es el autor y el intérprete? Para una radio le era imposible hacer esto. Entonces, en un principio, ¿qué se hizo? Por ahí los que pudieron vivir la etapa previa a la tecnología, gastábamos mucho los proyectos musicales en enviar discos a las radios, enviar a las prensas. Y aunque después existió este artículo, también era difícil que esas radios entiendan cuál era música independiente. Entonces, empezamos a probarlo pegándole un sticker a los discos diciendo que eso cumplía con el artículo 65. Eso logró las primeras consecuencias positivas. Empezaron a sonar proyectos musicales en distintas radios de todo el país, se empezaron a generar conciertos, se empezaron a contratar agentes de prensa, técnicos o técnicas de sonido, porque esos proyectos musicales crecían. Después vino una etapa que no se siguió controlando eso, y en esa etapa volvió a unos pasos para atrás. Pero por suerte, ahora con el ENACOM, tenemos un acuerdo donde se va a empezar a fiscalizar esas radios. ¿Por qué? Porque las radios ya pueden tener el material certificado que es música independiente para poder cumplir con ese artículo. ¿Cómo lo certificamos? Cualquier proyecto musical que haya pagado su estudio de grabación o lo haya grabado en su casa, una canción o un disco, puede subir el material en la página de la Unión de Músicos Independientes. Se registra como proyecto musical, aparte puede acceder a los demás beneficios, como descuentos de pasajes, anotarse en las convocatorias, y subir su música para ser difundida. A partir de hoy, cualquier medio, cualquier radio, cualquier periodista que tenga que ver con la música, cualquier programa musicalizador, musicalizadoras, musicalizadores, pueden generar su usuario y contraseña y acceder a este material. En ese material van a encontrar música de las provincias, música de los distintos géneros, van a poder encontrar por un filtrado y una búsqueda especializada, lo que quieran. En principio, voy a tratar de no hacerlo tan extensivo, porque está bueno algunas cosas que las vean directamente. Primero por ahí meter el video de la presentación. El Instituto Nacional de la Música presenta el Banco de Música Producida en Forma Independiente. Continuando con las acciones para que haya más difusión de música nacional en los medios de comunicación, y luego de los acuerdos con ENACOM y la Federación Argentina de Músicos Independientes, se crea esta herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos editados en forma independiente para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión. A través de este banco se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional y de producción independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en simples pasos en www.inamu.musica.ar Quiero transmitirles una buena noticia, la firma del convenio entre INAMU y ENACOM para que se difunda más música argentina y más música independiente en las radios argentinas. Un reciente acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM y el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que acaban de acordar para pasar más música argentina en todos los lugares que sea posible. Así que estamos celebrando y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, hasta ahí el proceso es como simple, ¿no? Cualquier proyecto musical puede subir su disco. ¿Qué hace el INAMU? El INAMU tiene certificadores. ¿Estos certificadores qué hacen? Revisan la música que subió para que no esté contaminada, se fijan, le piden si lo registraron en CAPIF. Si no lo registraron, aprovechamos esa oportunidad de los proyectos musicales y le enseñamos cómo registrarlo, cómo sacar su código ISRC, que esa es otra historia que después depende si cobran bien las agregadoras digitales, si lo tienen o no lo tienen. Aprovechamos esa oportunidad para hacerlo, obligarlos a hacerlo, porque ganan mucho más que la difusión también. De esa certificación, una vez que la gente del INAMU entiende que está todavía en la información, se aprueba y está publicado. Cuando está publicado, cualquier medio registrado puede descargar para poder utilizarlo. Y después viene la parte importante, que por eso está Gustavo acá, que viene quién controla eso. El ENACOM es el ente de aplicación de controlar de que las radios lo cumplan. Las radios que facturan más de 2 millones de pesos tienen que presentar planillas. Ahí suceden dos cosas. A veces las radios presentan siempre la misma planilla, porque también les genera un problema llenar la documentación y todo eso. Pero para ese sentido estamos también pensando en una herramienta con la tecnología de hoy para que les reconozca las canciones que suenan y la planilla sea de forma automática, sobre todo a las radios que el recurso humano le cuesta mucho. Entonces, buscar esa solución. Y la otra es que el ENACOM no lo puede saber cuáles son independientes o no, si están bien. Bien, para eso nosotros vamos a colaborar con el ENACOM para hacer ese control. Que hay, existen hoy los servicios, hay uno específicamente que es el que tiene contratado ya el INAMU, que se llama BIMAT, donde nosotros podemos saber qué pasó cada radio, cada canción, y con eso controlar las planillas del ENACOM. Para saber que si la planilla está bien y cumple, que esa es una probabilidad, pero después también para saber si realmente fue difundido. Porque la importancia de difundirse para dar a conocer su proyecto es importante, pero también la planilla, ¿por qué? Porque una de las variables más importantes por las que se cobran los derechos de intérprete y dueño de los fonogramas en CAPIF, es la planilla que presentan los medios de comunicación. Entonces, es una consecuencia que de manera indirecta en este trabajo del INAMU y el ENACOM, llegue el 15% de la recaudación de las entidades de gestión colectivas como ADI y CAPIF a los bolsillos de la música argentina y música independiente. Entonces, eso es muy importante. Gustavo, a que nos hables un poco ahí de sus funciones. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Realmente, el trabajo que han hecho en estos años, que culmina con este Banco de Música Nacional Independiente, la verdad que es un trabajo extraordinario, un trabajo extraordinario, producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En realidad, la ley nos dio el marco para poder hacer esto, que en realidad es producto del esfuerzo de todos los músicos, las músicas, los intérpretes, digo, de los artistas que han puesto todo de sí para llegar acá a donde se llegó. Así que, primero, felicitaciones. La verdad que es algo maravilloso. Para los que transitamos alguna década en lo que va de nuestras vidas y hemos hecho radio, sí, pasaba eso, a veces las radios... Primero, era difícil pasar música nacional, depende la época y los gobiernos, y después era difícil pasar música independiente. Digo, los sellos, los que manejaban la comercialización, muchas veces lo impedían y tampoco había mucha voluntad, mucho esfuerzo. para poder cumplir con esto. La verdad que la música, como el cine, como el teatro, es decir, la cultura, es una construcción identitaria de nuestras sociedades. Nosotros somos nuestros artistas, nosotros somos los escritores, los autores, los intérpretes, los músicos, digamos, nos construyen como sociedad y nos identifican como sociedad. Por eso es tan importante la preservación, por eso es tan importante el cuidado, digo, lo que ustedes están haciendo con los músicos es el cuidado para que puedan seguir produciendo, para que sea la manera, la forma de sustentarse en la vida a través de la creatividad y para que ese material pueda ser difundido y que llegue a todos lados. Por eso esto es tan importante, porque la ley dice, bueno, un 30% de música nacional y la mitad debe ser música independiente, de cada uno de los lugares, porque lo que también se trata de buscar aquí es eso, es que se pueda difundir cada uno de los nuevos artistas, de los nuevos músicos, de los nuevos intérpretes, en cada uno de los lugares. Digo, que se conozca y obviamente que tenga una retribución por su esfuerzo, por su trabajo, por su creatividad. El acuerdo que firmamos tiene que ver con esto, es, bueno, tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, lo tenemos que fiscalizar, lo tenemos que verificar, no porque sea un Estado intervencionista en términos que plantea muchas veces el neoliberalismo, sino que es un Estado que en este caso, junto con una entidad creada por un órgano legislativo, como es el Congreso de la Nación, permite generar estos encuentros, permite generar estos espacios en pos de la preservación de un patrimonio cultural, en pos del desarrollo de la música, de sus autores, de sus intérpretes, y que esto pueda seguir y que esto nos pueda seguir representando. Todos estamos esperando que nuestros senadores, y cuando hablo de nuestros senadores, no es de un partido o de un frente político en particular, sino todos los senadores que representan a los 24 distritos del país, dentro de poco, la semana que viene, la otra, vuelvan a darle Estado parlamentario y voten la prolongación de estos impuestos de asignación específica que permitieron, entre otras cosas, la creación del INAMU, que permitieron, entre otras cosas, este resultado, que es este banco fabuloso y extraordinario. Así que, por la cultura argentina, los felicito y brindo por muchos años más. Gracias. Muchas gracias. Ahí yo, para ir cerrando, les voy a mostrar un poquito el banco para que lo vean, por ahí ver también cómo se pueden registrar los medios, un ejemplo. Si querés, poné el videíto cortito de cómo se registran los medios, que se dura 20 segundos y con Gus hacemos ahí un ejemplo. Para acceder al Banco de Música Nacional e Independiente, tenés que ingresar a la página del INAMU en el menú Actividad Musical y registrarte. Allí, podrás seleccionar el tipo de actividad y proporcionar un correo electrónico. Una radio, un programa de radio, un periodista especializado en música o musicalizador pueden registrarse para tener acceso al banco. Al completar los datos, tenés que tildar la casilla de declaración jurada sobre la veracidad de los datos ingresados. Y listo, una vez confirmado tu correo, tenés acceso y libre descarga desde el panel de INAMU a todo el catálogo de la música independiente argentina. De esta forma, las radios pueden cumplir con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los músicos y músicas independientes beneficiarse con la difusión. Más del 90% de la música argentina es independiente. Me gusta estar de nuevo ¿Por qué damos ese dato al final? El 90% de la música es de producción independiente. Porque todas las encuestas, a nosotros nos dan 94, 96 en algunas, en otras, pero es verdad que lo hacemos sobre música independiente, pero la que peor da da el 80% de música independiente. Y sin embargo la difusión es completamente a la inversa. Es el 80%, el 90% de la música que no es producida en forma independiente la que se difunde y el resto sí. Entonces ahí vemos que hay un punto de equilibrio que está torcido que con esto si querés, Gull, les mostramos un poquitito que con esto lo intentaremos equilibrar por lo menos en lo que dice la Ley de Medios. Quería entrar un poquito para que vean cómo ingresar. Y hacer alguna búsqueda si querés. Bueno, yo no estoy logrando porque no es un usuario, ¿no? Pero acá no venía a registrarme. Claro. Ahí se podrían registrar donde les va a consultar de qué son, si son un medio de internet, si son un medio físico, pero supongamos que lo guiate, Gull, si querés. Fíjate que eso es lo bueno. Esto es como ya el Windows 95, ¿viste? en cada presentación falla. No, no falló, no falló. Ahí van a ver el botón del banco una vez que se registran como medios, ingresan. Y acá va a mostrar esto se llama slider, ¿no? La cantidad de discos que se ven. Muestra tres. Los dos primeros, ahí está Yamila, nuestra programadora que me va a odiar por esto que voy a decir ahora. Sí, es genial. Este es un slider en principio que es un recomendado que queremos que pronto, ya me tapate los ojos ahí, queremos que pronto recomiende la música que la misma radio va descargando, es decir, si ustedes pasan solo música de Córdoba, que el primer slider les muestre música de Córdoba, si ustedes pasan rock y blues siempre, que les muestre rock y blues. Después para abajo vamos a ver siempre otro slider que muestra de forma aleatoria de todas las provincias del país, como para tratar de lograr un poco de exposición entre todas las provincias que tengan ahí un poco de muestreo, ¿no? Y para abajo lo mismo con los géneros. Todos los géneros también que de forma aleatoria siempre sin repetirse tengan. Eso es como para tratar de darle un poco de equilibrio en la visibilidad. Y después sí para abajo ya tienen todos los discos como se van cargando y se pueden filtrar. Por ejemplo, vamos a Tucumán, ponele. La provincia de Tucumán, poné el disco que vos quieras. Y ahí van a ver los datos del artista, las canciones para poder escuchar. Ponenle play. Este tilde que tienen es el corte que eligió el artista. El artista va a elegir tres cortes de difusión como para orientar a la radio qué canción le gustaría que pase. Y acá lo pueden descargar. Y también un dato que era muy importante que nos pasaba a todos los que teníamos en los proyectos musicales y mandábamos los discos, ya que después no se podían poner en contacto con nosotros los medios para hacer una nota, para ver de qué hablar. entonces siempre se le exige abajo una gacetilla para contar un poco no del disco del proyecto musical y también abajo un contacto. Esta información los artistas la pueden dar ¿por qué? Porque es información que no está pública, ¿no? Es información que está exclusivamente para trabajar en la prensa. Al banco no va a poder acceder cualquiera, no es una plataforma de streaming, sino es una herramienta para los medios de difusión. Después, no sé, busquemos ponerle por género, buscá por género alguno de folclore, buscá. O trap, si querés algo nuevo, pero... Bueno, sos moderno. Ven acá que hay una canción porque ya en el urbano siempre se acostumbra a editar simples como se ha costado antes. Se pueden subir simples, discos completos. Y después, como siempre, ahí bajó un poquito que digo como para ir cerrando, como siempre en el Inamo tratamos de darle el protagonismo a la actividad musical. Ustedes saben que nosotros somos un organismo federal donde las organizaciones de músicos se juntan para elegir los beneficios. En eso también pensamos y dijimos cómo vamos a proteger este banco si por ejemplo el día de mañana en el Inamo hay un presidente que no le interese aprobar algún disco, que no le interesa que se difunda más. Las organizaciones de músicos de todo el país van a tener un usuario y contraseña no de fiscalizar para aprobar porque eso es del Inamo pero sí para poder ver qué discos están observados, qué discos no se suben, qué discos como para que las organizaciones tengan ahí de anticuerpo frente al Inamo para ver si hay algún disco que no se aprueba, un disco que se aprueba que está mal o que pasan y pasan tiempos sin aprobarse ningún álbum. Por supuesto hoy es importante, estamos nosotros dos acá en representación de este acuerdo pero lo importante es todos ustedes que están acá, la gente, bueno acá la veo vicepresidenta Charo Bogarín, ahí, a Mavi también que es muy importante en la radio, está la gente también de Arpa que es importante que su presencia, también las radios comunitarias, las radios universidades, también está Arvia, también veo acá Continental con quien firmamos en el grupo Continental un convenio específico para el cumplimiento de este artículo, y por supuesto representantes de la Federación Argentina de Músicos Independientes que fue donde nació este banco, ahí está Sebastián Echari y la Unión de Músicos Independientes con, y a Tía también, a Tía y, y bueno para despedir queríamos mostrar como lo importante que fue en toda esta gesta donde se encontraron muchas adhesiones y se fueron recolectando no solo desde el INAMU sino desde todas las organizaciones y para mostrar también que la actividad musical está contenta con esto independientemente si hayan tenido sus carreras en compañías discográficas o en la música independiente apoyan esta gestión así que por ahí podemos poner el video de cierre Gustavo no sé si querés decir algo más muchas gracias a las radios tienen que pasar nuestra música. Soy Edu Schmid, soy Manuel Moretti, de Estelares, Fabián Matus, presidente de la Fundación Mercedes Sosa, soy Pico, guitarrista y tecladista de Masacre, Fósforo García, bajista de PES, mi nombre es Gustavo Sobala, bajista de Tren Loco, jugólogo de Dancing Moon, soy Ignacio Montoya Carlotto, agente de Caramelo Sato, voy, Juanpi, soy Loro Echeco, baterista de Ataque 77, soy Maxi Prieto de Los Espíritus, soy Hernán Salavia de Pampa Yacusa, soy Juan de Pollo Raffo, soy Andrea Álvarez, soy el Tano Romano, guitarrista de Malone y Tano Romano, Yo soy Hacho Stoll, de La Chicana, hola, me llamo Naomi Carolina Benítez, soy coordinadora del área de producción de contenidos de Radio Universidad Nacional de San Luis, Franco Luciani, soy Julia Arbós, acá Agustín de Arbolito, soy Marcela Brucese, hola, soy Suema Montenegro, hola, soy Adrián Subotovsky, Mari Mari, mi nombre es Anaí Mariluán, hola amigos, soy Gustavo Scheller de la banda Rister, soy Carolina del Carmen Peleriti, soy Marcelo Roasia, soy Liliana Maturano, tormenta, yo soy Gade Pampillón, soy Suzy Shock, artista transudaca, soy Luis Aronofsky, apoyo el artículo número 65, Salud gente, desde Danulo Villanos, apoyamos la plena aplicación del artículo 65, apoyo el artículo 65, el artículo 65, el artículo 65, el artículo 65, artículo número 65, el artículo 65, de la ley de servicios audiovisuales, que hace que las radios y los medios deban difundir música argentina y de producción independiente. Para que nuestra cultura siga viva. Soy Lorena Estudillo y hoy estoy celebrando la existencia del Banco Nacional de Música Independiente del INAMU. Ya que nos permitirá acceder al material fonográfico que por general nos cuesta mucho conseguir para la radio de institución. Y espero que las radios cumplan con lo que tenemos que hacer, que es preservar nuestra cultura. Ay, 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 se va la vida, va la cultura. Ya hay más de 25.000 canciones. Bueno, muchas gracias a todos. Me había olvidado de nombrar a nuestro presidente durante 8 años, Diego Gori, que también está acá presente. Y me parece como esto, somos todos protagonistas, me parece como todos los que estamos acá somos protagonistas de la difusión para que los proyectos musicales suben su música y los medios consigan su usuario y lo descargan. Me parece que la foto la deberíamos hacer todos, venir acá a hacer una foto todos en conjunto. Y esa sea la foto que promueva esto, porque en definitiva es un trabajo de todos, que todos queremos la difusión y sobre todo los que están presentes hoy. Así que muchas gracias. En el camino encuentro un amigo que me habla de revolución. Yo le pregunto qué pasa en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Pero también creas un poquito. Así que muchas gracias. ¡Hey! ¡Willy! 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 Ya no hay más tiempo para esperar Ya no podemos quedarnos acá Con mis amigos queremos devolver Inversidad Ya no hay dinero para gastar Esto es loca, es donde no esperas Con mis amigos queremos emoción Y velocidad No hay nada que sienta como mi hogar A la deriva ya no importará Banco de Música Nacional e Independiente El Enacón, Arbia, los músicos Es decir, tenemos la verdad un interés muy importante En conocer cuál es el impacto de este banco En cada uno de los organismos Bueno, primero el esfuerzo del INAMU El esfuerzo de los músicos y de las organizaciones De músicos y músicas De haber hecho este banco Que es fundamental para el cumplimiento De la Ley de Medios 30% de Música Nacional y la mitad independiente Porque es la herramienta que van a tener Todas las radios y todos los canales de televisión A su alcance, gratis Para que puedan difundir Música Nacional e Independiente Es decir, que es un esfuerzo enorme Y el acuerdo con el Enacón es La posibilidad de fiscalización conjunta Esto es, para que lo que está En la letra de la ley Sea una letra activa Y esto permita el desarrollo Mucho mayor todavía Del que hoy tiene la música independiente Y la música nacional Los comunicadores populares de todo el país Obviamente muy interesados En el desarrollo de este banco Y esto es un avance cultural nacional Que es importantísimo Y acompaña a los que luchamos Tanto tiempo junto a los compañeros Que están al lado mío Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual O llamada Ley de Medios Hoy damos un paso agigantado Porque nosotros Como representantes de todos los medios nacionales Por lo menos de 1500 medios De la República Argentina Hoy podemos abastecernos De nuestra música, de nuestra cultura De nuestros intérpretes Y así avanzar en lo que necesita Un cambio fundamental en nuestro país Que es la cultura La carne en el asador La han puesto los músicos Sí, la verdad es que sí Bueno, impulsado desde el mismo sector Que eso es lo que Uno tiene la suerte de poder Venir del sector de la música Y terminar definiendo políticas públicas ¿No? ¿Por qué? Porque uno viene de proyectos musicales Que les cuesta encontrar lugar Y espacios de difusión Y esto es una consecuencia directa También para el trabajo La difusión, ¿no? Porque cuando un artista Empieza a generar interés En algún público Probablemente vaya a tocar Un productor Y también pasa Porque ya ha sucedido Que nacen nuevos productores En los lugares Porque por ahí Estos proyectos musicales Los productores Que llevan proyectos A las provincias Nunca los tienen en cuenta Y entonces Nace la intriga De un nuevo productor Que se anima a llevar una banda A tocar lo que se le dice Música Under Se anima a pagarle los pasajes Y llevarlo a tocar al interior En esos proyectos musicales Cuando empiezan a caminar Son los donde Más rápido se ve el trabajo La contratación Del resto del trabajo Porque un proyecto musical Que ya es rentable Que tiene difusión Ya tiene su técnico Técnica escénica Ya tiene su ingeniero de sonido Ya tiene su agente de prensa Cuando un proyecto Empieza a funcionar Es el que rápido Contrata un agente de prensa Contrata un técnico Y entonces la consecuencia Del mecanismo De todo lo que es La industria de la música Empieza a suceder Más rápido Muchísimas gracias A los tres No, gracias a la TV Senegal Gracias Gracias Gracias